En la conferencia de prensa de este lunes, que contó con la presencia de la representación diplomática de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena, se reunieron para dar a conocer las acciones conjuntas que emprenderán los países al sur de México. El plan tiene la finalidad de buscar generar bienestar a través del desarrollo social y no solo para el crecimiento económico. Alicia Bárcena, secretaria de CEPAL, destacó que la primera acción realizada por el organismo estuvo orientada a atender el problema de la migración, un fenómeno que se produce, dijo, por la falta de empleo, bajos ingresos e inseguridad. Ante esto, la CEPAL centrará su acción en cuatro ejes, desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión del ciclo migratorio en la zona fronteriza con nuestro país. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para no condonar más impuestos a grandes contribuyentes. El mandatario señaló que la condonación de impuestos fue una práctica de la cual se abusó y por eso se va a eliminar. Digo a conocer que los últimos dos sexenios correspondientes a los mandatos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron unos 400 mil millones de pesos, lo que se condonó en impuestos, lo cual consideró una especie de huachicol de hijo de cuello blanco. Margarita Ríos Fajar, titular del SAT, indicó que desde el año 2000 se implementaron diversos esquemas de condonación y que durante el periodo 2007-2018 se benefició por lo menos a 108 grandes contribuyentes del sector privado en México. Y con el propósito de lograr un acuerdo común en el tema de la discusión de leyes secundarias de la reforma educativa, el presidente López Obrador se reunió esta tarde con integrantes de la CENTE en Palacio Nacional. A la reunión privada llegaron unos 50 profesores encabezados por Eloy López Hernández de la sección 22 de Oaxaca, Pedro Gómez de la sección 7 de Chiapas y Víctor Zavala de la sección 18 de Michoacán. La CENTE ha manifestado abiertamente su rechazo a la nueva reforma educativa. Y el encuentro es para hacer del conocimiento del presidente su negativa a lo que ha aprobado el Congreso y luego se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada. También la semana pasada se dio a conocer un listado de empresas presuntamente peligrosas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entre ellas se encuentra la compañía asiática Huawei, la cual fue señalada por el presidente Donald Trump como una empresa espía en favor del gobierno chino. En días pasados, la administración Trump declaró que algunas compañías extranjeras deberán adquirir una licencia especial para generar negocios en conjunto con empresas norteamericanas. La más afectada fue Huawei. Las principales empresas estadounidenses, desde fabricantes de chips hasta Google, han congelado ya el suministro de software y componentes esenciales para la empresa china, cumpliendo así con el mandato de represión de la administración Trump, que amenaza con ahogar a la compañía de tecnología más importante de China. Los fabricantes de chips, incluidos Intel, Qualcomm y Broadcom, entre otros, le han dicho a sus empleados que no van a suministrar más piezas a Huawei. Google, de Alphabet, cortó también ya el suministro de hardware y algunos servicios de software para el gigante chino. Los movimientos que se habían anticipado paralizaron al proveedor más grande del mundo de equipos en redes y al proveedor número 2 a nivel mundial de teléfonos inteligentes. El América venció a León en casa, sin embargo, no fue suficiente para avanzar a la siguiente etapa del clausura 2019. A pesar de haber ganado por la mínima diferencia de 1 por 0, el global fue 1 por 1 y la fiera avanza a la máxima fiesta del fútbol mexicano gracias a su mejor posición en la tabla. Fue el primer lugar general. Y el sábado, en San Nicolás de Logarza, los Tigres eliminaron a su acérrimo rival, el Monterrey, con un apretado marcador que quedó empatado en el global 1 a 1. Pero la mejor posición también de los dirigidos por el Tuca Ferretti les dio el pase a la final. León visita a Tigres a mitad de semana en el Estadio El Volcán, en el partido de ida del clausura 2019. Posteriormente, los verdes van a recibir a los felinos en el Nou Camp el domingo 26 de mayo para disputar la gran final, el partido de vuelta en el cierre del certamen. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Les invito a consultar www.claroidirectomx.com Y en nuestras redes sociales nos encuentran también así, como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les deseamos que pasen una excelente noche y recuerden mañana en punto de las 2.30 de la mañana la transmisión en vivo de Claro y Directo MX. Los esperamos. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.